No vamos, no vamos, y ahora sigue este 29, se prepara la gente de Guamachuco para bailar y gozar con la mejor cumbia de agrupación, Lérida Y ahora Y este es el pasito ¿De qué, qué, qué? ¿Cómo se llama la agrupación? Lérida Y crea tu amor Lérida Y no hay Más, más Y en casita todos bailando al ritmo de Lérida ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué, qué? ¡Ese pasito! ¡Ey! ¡Ese pasito! ¡Ey! ¡Ese pasito! Oye, Pamelita, ¿qué estás bailando? ¡Cumbia! ¿Qué? ¡Cumbia! Para bailar Para gozar Así es Cumbia romántica En gran amor Vamos a cantar a todo el mundo ¿Cómo dice? ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta estar junto a mí? ¿Hasta cuándo me harás sufrir? Por un poco de ti Brotan lágrimas de dolor por amarte tanto Brotan lágrimas de dolor por amarte tanto Hasta cuando me harás sufrir, ahora está junto a mí Hasta cuando me harás sufrir por un poco de ti Brotan lágrimas de dolor por amarte tanto Brotan lágrimas de dolor por amarte tanto Así, llora, sufre mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué? Por ti y mira tu amor Malito amor, cumbia, cumbia, para bailar, para gozar Cumbia romántica en el bicentenario Y ahora sí todo el mundo, ¿cómo dice? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el pasito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el pasito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el pasito? Oye Pamela, ¿cómo gozamos? Cumbia, cumbia Para bailar, para gozar Para gozar apegadito mi amor Cumbia romántica en el bicentenario Hasta cuando me harás sufrir por un poco de ti Brotan lágrimas de dolor por amarte tanto Brotan lágrimas de dolor por amarte tanto Hasta cuando me harás sufrir por estar junto a mí Hasta cuando me harás sufrir por un poco de ti Brotan lágrimas de dolor por amarte tanto Brotan lágrimas de dolor por amarte tanto Así Brotan lágrimas de dolor por amarte tanto Sé que a ti no te importo nada de ingrato amor Amor ¡Qué rico! ¡Para miserrar los musicales de colerí! ¡Cumbia, cuco, cuco, cuco! ¡Cumbia, cuco, cuco! ¡Qué rica, cumbia! ¡Eh, eh, eh! ¡Diajona! Cumbia, 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 cumbia sabrosa Cumbia bonita En el bicentenario ¡Llenita! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos virtuales! ¡Tremenda canción! ¡Ingrato amor! ¿Y cómo mueve la cintura? ¡Eh! ¿Y cómo mueve la cadera? ¡Eh! ¿Y cómo mueve la cintura? ¡Eh! ¿Y cómo mueve la cadera? ¡Eh!